Buenos días, señor presidente, buenos días secretarios, procurador. Se comentaba del secretario Víctor Toledo desde su llegada que primero toman decisiones a partir de información científica de alto nivel y de carácter tecnológico, y segundo están en diálogo permanente con los ciudadanos atendiendo reclamos de problemáticas ligadas con el tema ambiental de los ciudadanos. Al respecto, el informe que emite la Semarnat, denominado Hacia la Recuperación Ambiental del País el pasado 1º de diciembre, no dice nada, es poco alentador, no tiene cifras, no hay resultados en un año. Él habla de seis meses del secretario, pero ya lleva un año la Semarnat en su gestión y no se ve ningún resultado al respecto. Digo, por citarle algunos ejemplos, no hay acciones o políticas públicas para la conciencia ambiental ciudadana desde la federación. La educación ambiental, al parecer, ya no existe en los estados, en las delegaciones de Semarnat ya parece que ya no hay departamento de educación ambiental. Y, por ejemplo, la Profepa tiene también un área similar a educación ambiental, pero está enfocado a procesos de las pymes e industrias también, como se llama Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad y que actualmente se encuentra archivado, desde su gestión ya se olvidó ese programa. También tiene otro programa que sí, si lo aplican, es el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Pero al respecto, parece que integrar a las acciones de Semarnat, Profepa y Conagua es poco difícil, como que nunca se ha dado esa integración entre esos tres entes, que a pesar de que es cabeza del sector Semarnat, nunca ha habido esa relación entre ellos. Entonces, ha sido difícil llevar a cabo acciones, sobre todo sobre conciencia y educación ambiental. Y sabemos que el señor Víctor es un experto en la parte de medio ambiente, comprometido en la defensa, pero no vemos acciones sobre conciencia y educación ambiental, que eso yo creo que es algo importante, porque de ahí yo creo que es parte de hacer pequeñas acciones para grandes logros. Y como usted dijo, hablando y que está aquí aprovechando que está el secretario de Salud, en materia de salud y de adicciones, usted dijo que iba a haber todos los recursos necesarios para llevar a cabo esa parte. Yo creo que en la parte ambiental se requiere algo similar, porque yo escucho siempre al secretario de Medio Ambiente y lo digo como que un poco abandonado, que no tiene recursos, que le falta, a lo mejor hasta personal, para llevar a cabo acciones en materia ambientales. No sé si usted tenga considerado tener esos recursos necesarios para que en materia de medio ambiente tengamos un mundo mejor. Es nuestro consentido. Miren, sobre medio ambiente, con hechos, nunca en la historia de México se había llevado a cabo un programa de reforestación como el que está en proceso, nunca se habían sembrado tantos árboles maderables, frutales como ahora. Dos, desde que llegamos decidimos prohibir transgénicos, sobre todo en el caso del maíz. Tres, claro. Tres, decidimos no explotar hidrocarburos con la técnica del fracke. Cuatro, y esto lo pueden ver nada más con hechos. No hemos dado un permiso, una concesión, una sola para la explotación minera en todo el año. A mí me gustaría que un día aquí, es más mañana, que pongas, Jesús, una gráfica de las concesiones entregadas para la explotación minera de cada gobierno, desde Salinas hasta la fecha, para ver quién es quién en defensa del medio ambiente. Y otra prueba fehaciente de que somos distintos es esto que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado alguno de los candidatos del conservadurismo? ¿Estaríamos hablando aquí de la contaminación del río Sonora y del Grupo México? Siento honesto. Sí, sí, sí. Entonces, sí es distinto, pero tienes razón, estamos empezando a articular todas las acciones de las distintas dependencias para fortalecer lo que tiene que ver con la política de medio ambiente y concebirla y aplicarla de manera integral. Y eso es lo que Víctor está llevando a cabo. A ver si… Digo, hacer una evaluación completa de la política ambiental en estos tiempos era como para toda una mañanera larga. A ver, primero, bueno, es que recibimos efectivamente una secretaría, digamos, donde perdió buena parte de su capacidad para aplicar la ley, sobre todo el tema de la contaminación, muy deshilvanada en muchos sentidos, efectivamente, pero en estos meses efectivamente lo primero que hicimos fue comenzar a integrar a las siete diferentes instituciones del área ambiental, que son Conavio, Conam, Conagua, Profepa, etcétera. Esto fue lo primero que hicimos. Estamos ya, creo que nunca antes, integrando las acciones. También hemos tenido tres reuniones con los diputados, con la Comisión del Medio Ambiente, llevamos una excelente relación con los diputados. No sólo tenemos el apoyo de los diputados de Morena, sino del PRI y del PAN, así expresado por ellos. Y hemos estado también ya con dos reuniones de todos los secretarios de medio ambiente de todo el país. Tuvimos 30 de los 32 estados en una reunión en Semarnat. En fin, el primer paso, efectivamente, es comenzar a reintegrar lo que estaba todo desconectado. En términos de la acción en la provincia, dada la nueva modalidad, estamos justamente por dar, digamos, claridad. Y ahí nos vamos a basar mucho en los centros integradores, por cierto, son importantísimos para el desarrollo de este país. Y en ese sentido, solamente les doy algunos datos. Se realizan más o menos al año 75 mil trámites de medio ambiente y lo realizan efectivamente las áreas en cada estado. Y tenemos todavía oficinas más allá de los estados. Y solamente de las mías hasta hace un mes se habían revisado y procesado mil 200 mías. Claro, hay mías muy pequeñitas de un señor que pone, no qué sé yo, productor de puercos y necesita un permiso. Y el 75 por ciento de esas aprobaciones se dan en las oficinas de provincia. En fin, podríamos platicar más y más y más, pero es decir, tratamos de llegar a un balance en la política de austeridad con mantener e incrementar la eficiencia en los trámites. Bueno, hay mucho para hablar, pero creo que no quisiera excederme. Gracias. La segunda pregunta. Y perdón, no me presenté. Soy Alberto Marroquín Espinosa, Frecuencia Car, JF Informa desde Cancún y Esahora AM desde Querétaro. Y la segunda pregunta. Ahorita me llamó la atención que presentó la lámina el secretario de Salud, donde hace referencia de los recursos humanos que requiere para el hospital. Hablaba de cuatro médicos en la primera línea, hablaba de cuatro médicos, no sé si eran médicos generales, pero con un salario de 624 mil pesos al año por los cuatro médicos, sacando cuentas, es un salario de 13 mil pesos mensuales. No sé si ese sea realmente el salario o es por un día o dos días a la semana, o es el salario de un médico realmente al mes. A ver, explícalo. En primer lugar, son médicos generales, que son los que tienen un sueldo menor y sí es al mes. Sin embargo, esto es lo que está solicitando de acuerdo a la plantilla. Y nosotros tenemos en todo el país una revisión de salarios y una adecuación no sólo por el puesto, como es lo burocrático, sino por la localidad, la exposición y, desde luego, elementos que hacen que algunos de los médicos no quieran ir a zonas, en este caso, contaminadas. Pero, de todos modos, esto se les da una protección y un 20, hasta un 20 por ciento más del salario que van a recibir, tanto médicos como enfermeras. De los especialistas hay pequeñas variaciones. ¿No le parece muy bajo el salario de 13 mil pesos para un médico en una zona a lo mejor lejana? Y como usted dice que es difícil que ellos quieran asistir a esos lugares, yo creo que por eso es un problema serio. No tiene ni un nivel de jefe de departamento en el ámbito federal, por ejemplo. Sí, esta solamente le señalo y lo podemos extender ya con más detalle. Estos son el arranque de los costos apreciados para poder arrancar y, desde luego, irlos sumando, porque además el número está dado con un fin que no se respeta en muchos lugares, en la mayoría de los hospitales, que es cubrir los siete días de la semana y además tener mañana, tarde y noche los tres turnos. Para lo cual, por eso podrían decir, tantos de estos médicos, seis anestesistas, es precisamente para cubrir esto. Y los detalles así desglosados ya tenemos bastante experiencia y revisaríamos de todos modos esto, pero sí, desde luego, lo tomamos en cuenta. Muchas gracias.